Anoche, hablé conmigo, mientras dormía, me pregunté de cosas que no sabía. ¿Quién estoy? No sé, me pregunté. ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? ¿Quién soy? No sé, me pregunté. ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Tal vez fue un platón que en mi vida dejó. Una pena, una pena que llevo del alma y que hoy es mi herida. Yo con ella me voy a la orilla del mar. Voy a hablar con la noche y hoy me siento cantar con las risas del mar. Y hace tarde me pregunto quién soy. ¿Quién soy? No sé, me pregunté. ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río?